Remix The Squad Yeah, 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 yeah I confess Chill, chill, chill Yo, chill, yeah Yeah, yeah, yeah Muchos anhelos, poco tiempo Cieles desnudas en el infierno Erullendo su silueta Caminando a lo lejos Sigo sonriendo Ornamentos del momento Se mezclaron con el humo Inoportuno mundo Que torne oportuno Asumo cada colección de mi ático Nuestras visiones causan pánico Muestras de lo que resguardo Mi músculo fórico Sin poder dejar de caer En ese pozo cónico Lo malo es cómico Al voltear la vista Enlistando conquistas Cristo freestyle Mi vista es esta Perspectivas de distintas Juntos miro en esta cuesta Haciendo solo lo que resta Haciendo solo lo que resta Caminando sin rumbo Hablando conmigo mismo En lo más profundo Sigo viendo el limbo Desde la orilla del abismo Condenado al sonambulismo De mis palabras Corriendo como la energía Del universo Recorriendo todo mi cuerpo Verso complejo Saliendo de un espejo En otra dimensión Yo me encuentro Mis sacras alineados Siempre en expansión Nunca en un estado De obnovulación Confusión Siempre lucido Para cualquier situación Que quiebre mi paz interior Causante de una revolución No hay dolor Solo hip hop Hardcore Que sale de mi habitación Como insectos Dentro del cuerpo En putrefacción Mis soldados listos Para la misión Por pasión Adictos al ritmo Para la seducción Cabrón Aunque nada es como quiero Sé muy bien porque muero Lo que anhelo Esperar tanto tiempo Para tocar el cielo Desperte del sueño Aunque nada es como quiero Sé muy bien porque muero Lo que anhelo Esperar tanto tiempo Para tocar el cielo Desperte del sueño Bebiendo Inesperado veneno Ameno Tanto calor Dentro de este invierno Eterno Se siente bien Aunque tanto dolor Nos rodea Mil odiseas Otra vida Que jamás nos llena Tantos problemas Consecuentes De otros tantos temas Y a mi que me ahogan Estas flemas Una escena muerta Que jamás revive Ocho letras De alto calibre Estilo impredecible Seguir preso Sentirte libre Tocar el cielo Imposible Volverlo tangible A estas alturas Todo es inservible El viento quema Necesito algo Que en verdad me anime Sigo viviendo Sigo entendiendo Las emociones Sigue latiendo Sigo sintiendo Dejar que fluya Todo lo comprendo Hasta llegar Al averno De perdiciones Basta de juzgar Al infierno Dejar las religiones Que solo traen Angustia Y contradicciones De palabras Que en instantes Son arrogantes En instantes Son provocantes De trantirantes Hacen un harem De arrogancia Que es lo que creen Salvación eterna Pues no lo es Pagaras con creces En vida y mental Mi estilo fortalece Entre la hierba Cerca de mis sentimientos Tú sigue tu viaje Que yo en mi perdición Me encuentro Desde el corazón Es el mecanismo Sin razón Que trae atracción Y emoción Deja que el alma Puede Salga a otra dimensión Deja que el alma Puede Salga a otra dimensión Aunque nada es como quiero Sé muy bien porque muero Lo que anhelo Esperar tanto tiempo Para tocar el cielo Desperte del sueño Aunque nada es como quiero Sé muy bien porque muero Lo que anhelo Esperar tanto tiempo Para tocar el cielo Aunque nada es como quiero Desde el sueño Aunque nada es como quiero Sé muy bien porque muero Lo que anhelo Esperar tanto tiempo Para tocar el cielo Desperte del sueño Aunque nada es como quiero Sé muy bien porque muero Lo que anhelo, esperar tanto tiempo para tocar el cielo Aunque nada es como quiero, sé muy bien por qué muero Lo que anhelo, esperar tanto tiempo para tocar el cielo Aunque nada es como quiero, sé muy bien por qué muero Lo que anhelo, esperar tanto tiempo para tocar el cielo Gracias por ver el video.